Quiere matar al ladrón, que se robó una mujer No sé por qué te buscan, no sé por qué te buscan Si ella está contigo, será porque lo no está ¡Fuera! Devolvíme a la salida, devolvíme a la salida ¡Fuera! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Buenísimo, buenísimo! Así llegamos, cuánto ladrón hay esta tarde, por Dios Hay varios, ¿no? Muchos, la verdad, hay muchos ladrones bueno, vamos a seguir disfrutando quiero saludar a la gente de General Diza que está presente, claro que sí también quiero saludar a la gente de Ticino la gente de Ticino que está presente, por Dios a la gente de Tancacha más malo que sí a la de Villa Escazú vamos a la gente de Hernando claro que sí toda la gente de Hernando la gente de Los Perdices no los olvidemos hay muchos de los perdices, che la gente de Oliva la gente de Ocativo no, en el fondo está bien la gente de Villa María hay muchas, eh Playosa claro que sí la gente de Alba Fuerte la gente le derrotará es Peñadero ¿cierto que me dice mis saludrones? ¿dónde? Villa del Rosario qué hermoso la otra vez tuvimos Luque al lado al lado el Luque estuve ya vamos a ir llegando ya vamos a ir llegando ¿dónde? ah, la gente de San Juan no me digan espero que se lleve una buena expresión señora gracias gracias por estar para Mateo para FMI 2000 hermano querido Mateo querido gracias por todas las publicaciones por todo que siempre siempre está la gente de FMI 2000 gracias hermano la gente de FMI 2000 yo soy de FMI 2000 yo nací en FMI 2000 soy de FMI 2000 mi pueblo natal mi pueblo natal mi pueblo natal mi FMI 2000 y desde que sale nunca me llama ¿cuántos? ¿cuántos se me cantó? no no, o ese no no me quieren llevar por algo me sacaron eso 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 es mucho eso es mucho lo mejor es lo que le dice el día y va a su vida que no vivo la vida eso no es una en el fruto el momento el tiempo no acaba en la historia bebiendo fumando y cogiendo sigo de buena colectiva todo el día sigo de la luz de mar y agua a la seca cuando no hay pastilla en la luz conmigo de mar y agua a la seca cuando no hay pastilla en la luz conmigo ¡eh! ¡eh! ¡ah! 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 No se escuchen la forma ¡ah! No se escuchen la forma ¡ah! 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 ¡ah!